La reunión interinstitucional que se desarrollará la jornada de hoy determinará la fecha en que se realizará la entrada folclórica en honor a la Virgen de Guadalupe. La Asociación de Conjuntos Folclóricos propone que esta actividad se desarrolle el 10 de septiembre, aunque existen otras propuestas. Nosotros ya hemos solicitado a nuestros asesores puedan iniciar las respectivas notas, cursar las respectivas notas, para que puedan fundamentar quienes están solicitando que se postergue una semana más. Nos puedan hacer la fundamentación del por qué quisieran ellas pedir que se corra una semana más, porque en qué quedaría ese fin de semana del 10 y el 11, quedaría un vacío completo, porque no podemos nosotros desarrollar la promesa de fe en esa semana. Se hace siempre una semana antes a la misa central de la Virgen, por costumbre, entonces seguramente tendrán fundamentos, alegarán fundamentos de fondo para que podamos nosotros asimilar, considerar. De lo contrario nos vamos a mantener, nomás que se mantenga la fecha, que no estamos pidiendo ni solicitando nosotros, simplemente se cumpla lo que siempre se ha establecido dentro de lo que es la entrada tradicional de la Virgen. Que el primer fin de semana después de su misa central se lleve adelante la entrada de la Virgen, siempre lo han hecho así, excepcionalmente cuando cae 8 en sábado es cuando se suspende una semana, después nunca se ha suspendido la entrada bajo ningún argumento o por una semana más. El calendario litúrgico de la festividad en homenaje a la patrona de Sucre está definido. Las actividades principales arrancan el 30 de agosto y serán continuas hasta el 8 de septiembre. El calendario litúrgico de la Virgen.